ah bueno como les dije vamos a traer una calidita ustedes me dicen papi que me lleven que se va a caminar con este sol tan rico ah ya es bronceado vamos a terminar si un poco re quemadita papi voy a comprar allá en la tienda va a ir pues tenga mucho cuidado la verdad este un poco algo peligroso fíjate pero bien está bien váyase no se vaya a entretener mucho nosotros vamos a seguir nos alcanza usted pero se apura vámonos hija y 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